Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que el futbolista mexicano Luis Chávez confesó que rechazó una oferta del equipo de las Chivas para jugar como refuerzo en la escuadra Tapatía. Y vamos a platicar del porqué, dónde lo declaró y todo esto. ¿Qué piensan de que Luis Chávez decidió rechazar al equipo Tapatío? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, estaremos hablando del regreso a las canchas de Alexis Vega, de Roberto el Piojo Alvarado, la agenda de las Chivas, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, vayan y denle con todo ese botón de suscripción y los invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, todo. Absolutamente todo lo que tiene que ver con el equipo Tapatío. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción o, mejor aún, mucho más fácil, aquí en el código QR, acercan su teléfono, lo escanean y listo. Con eso van directo a descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que OneFootball es totalmente gratis, lo encuentran para iOS, también está para Android, si es que ya lo saben, aquí, escanean el código QR y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues Luis Chávez dio una entrevista para Televisión Azteca el día de ayer. El día de ayer dio esa entrevista y le preguntaban sobre el tema de Chivas. Habrá que recordar que durante este mercado Luis Chávez sonó bastante para el equipo del Guadalajara para poder llegar a la escuadra Tapatía. Y había información que sí, había información que no, que si la oferta, que si demás. El punto es que estuvo suene y suene este jugador. Al final no se concretó absolutamente nada. Pero Luis Chávez confesaba para David Medrano y para Omar Villarreal, ahí de TV Azteca, que sí tuvo una oferta de Chivas. Pero que esa oferta de Chivas vino antes de la Copa del Mundo, cuando en su momento estaba Ricardo Peláez como directivo del equipo Tapatío. Y que Luis Chávez le dijo, señor Peláez, no, muchas gracias, pero yo quiero esperarme a jugar el Mundial para ver qué sucede. Me parece que ahí Luis Chávez lo tiene muy claro, su intención, su idea, lo que él busca es ir al fútbol de Europa. Y por eso no solamente rechazó a Chivas, también rechazó a los rayados de Monterrey en su momento. Y todo esto se ha venido conjuntando para ver lo que hemos visto hasta ahora. Él luchando por tratar de ir al fútbol de Europa, que parece pudiera darse en este mercado. Así es que, bueno, al menos Peláez lo intentó y lo buscó en su momento. Y hubiera sido muy bueno que se diera, porque además lo hubiera traído, Peláez se hubiera ido y se hubiera quedado un equipazo con el equipo de las Chivas. Teniendo ya a Luis Chávez y al Pocho y bueno, todo lo que se ha venido por ahora. El punto es que yo creo que lo del jugador ya es muy complicado. Me parece que lo único que pudiera traerlo a Chivas en algún momento, aunque incluso ya ni siquiera lo veo necesario con la llegada del Guti, es que no fuera Europa este semestre y que en diciembre Chivas pudiera apostar con él. Pero bueno, pues esa es la historia, la declaración de cómo es que Luis Chávez bateó a Chivas en su momento, cuando Peláez era directivo del equipo Tapatío. Y tal parece que Alexis Vega tendrá minutos y actividad este próximo domingo, cuando Chivas se enfrente al Athletic de Bilbao en esta copa que se inventaron los dos equipos, que hace seis meses Chivas fue allá a España a jugar, perdió 2 por 0 la ida, la vuelta será este domingo 16 en el Estadio Akron y ante esta situación, pues el equipo del Guadalajara tratará de darle minutos y rodaje a los jugadores que no lo han tenido. Por eso es que Alexis Vega apunta a regresar, si todo sale perfecto en esta semana, en ese enfrentamiento. Junto con Oscar Wally, junto con Eric Gutiérrez y demás jugadores que prácticamente no han tenido actividad, ahí lo quiere aprovechar el técnico Velko Paunovic para darles ese rodaje que les ha hecho falta. Y creo que lo de Alexis es una gran noticia, porque es un jugador que evidentemente vendrá a sumar, que evidentemente le dará un plus al equipo, aunque venga después la disputa de quién debe ser titular, si debe de ser Alexis o debe de ser Yael Padilla. Yo sigo pensando que Alexis debe de serlo, Yael hay que llevarlo en el proceso natural que se requiere, pero va a fortalecer y robustecer la plantilla. Eso está clarísimo, ¿no? Un jugador de la calidad de Alexis siempre aportará a un equipo. Así es que, pues está prácticamente cantado y hecho, si no pasa nada raro, que Alexis tome minutos en el duelo contra el Athletic de Bilbao. Mientras tanto, Roberto El Piojo Alvarado podrá tener actividad con la selección mexicana el día de mañana ante el equipo de Jamaica, en estas semifinales de la CONCACAF Copa Oro. Un duelo que es importante no solamente para México, sino para el Jimmy Lozano, tratando de llegar a la final y de no irse con las manos vacías en este verano. Roberto Alvarado, me parece que todo el mundo está casi casi rezando, ¿no? Porque regrese sano al equipo del Guadalajara, porque no tenga ninguna lesión ni absolutamente nada. Y es que todos, miren, estamos así ya saboreándonos lo que podría ser este trabucazo, ¿no? En las chivas. Guti, Piojo, Vega, Pocho, Nene, Marín. Luz interesante, ¿no? Entonces, ojalá que, por el bien del equipo, Roberto Alvarado regrese al 100% del tema selección para que se incorpore con las chivas. Y ya para terminar, recordar que el equipo del Guadalajara se estará enfrentando a NECAX el próximo jueves en la cancha del Estadio Acron, partido de la fecha 3 del Campeonato Mexicano. Hasta ahora el rebaño lleva 6 de 6 puntos, tratará de cerrar esta primera fase del torneo con 9 de 9 y para ello necesita derrotar al equipo hidrocálido. El partido será transmitido en México por Televisión Abierta, VIX Plus, 2DN, Televisa, TV Azteca a las 8 de la noche. Para Estados Unidos y Canadá será 10 de la noche, tiempo del Este, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico, a través de la señal de Telemundo. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!